La ventanilla de negocios verdes es una apuesta institucional que potencia las iniciativas amigables con el ambiente. Así lo ratifican sus funcionarios. El propósito que tenemos con esta campaña es realmente armonizar todo el trabajo que hemos venido desarrollando a través de la política nacional, digamos, de los negocios verdes, la ventanilla que creamos en esta corporación, buscando realmente que se consoliden los mercados, tanto a nivel regional, departamental, a nivel nacional. Ha sido un trabajo para impulsar la economía de nuestras regiones, impulsar la sostenibilidad de nuestros productores, comentar que las personas jóvenes de nuestros municipios encuentren alternativas económicas viables para que se queden en nuestros territorios, impulsando el desarrollo económico de la región y mejorando la calidad de vida de las familias. Ir consolidando un equipo de trabajo, un equipo de profesionales, de técnicos que tienen la capacidad de acompañar, asesorar a los negocios que se han propuesto acá. Personas que tienen estas innovaciones, estos emprendimientos dentro de estas categorías, se acercan a la corporación. Nosotros enviamos profesionales para que le hagan una visita de campo. Se evalúan las diferentes características, digamos, del predio. Importante que sea un negocio que genere esa rentabilidad de cualquier proyecto. Se formula un plan de acción. La corporación hace el acompañamiento de este plan de acción. Se va impulsando a estos productores con capacitaciones, una asistencia técnica, giras de intercambios de experiencias exitosas, de mercadeo, de publicidad. Se ha logrado avanzar acompañando ferias como Expo Guadio, digamos, en otros eventos, como fue la primera feria de negocios verdes Origen Guadio, con una gran participación. Retos institucionales son muchos. El principal sería lograr armonizar las diferentes herramientas de planificación que tenemos, como corporación desde el plan de gestión ambiental regional, continuar con la armonización en los planes de acción que se están realizando para poder seguir fomentando, impulsando e invirtiendo recursos para lograr consolidar esta apuesta de los negocios verdes. Asimismo, armonizarlos con los diferentes planes de desarrollo que hagan los municipios de nuestra jurisdicción para que realmente queden incluidas metas asociadas al impulso de estos productores o mercados verdes que podamos desarrollar acá en la región. Y lo mismo con el departamento, a través de su plan de desarrollo departamental y dentro de la visión de proyección futura, dentro de lo que tienen los esquemas de ordenamiento territorial y lo que es el plan de ordenación departamental, que nos permitan ir consolidando la región como un escenario estratégico en la apuesta de bienes y servicios ambientales que podemos ofertarle hoy, no solo a Bogotá, sino a los diferentes escenarios de la región.